Morale, oh oh, cantare, oh 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 Morale, oh oh, cantare, oh 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 Morale, oh oh, cantare, oh oh, cantare, oh oh Penso que un soño così no ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito Encomenciavo a volare nel cello infinito Oh yeah Yeah, yeah Ma tu ti soñi nel alber, vanis con per che Quando tramonta la luna, li porta con se Ma io continuo a sognare nelle occhi tuoi belli Che sono blu come un cello tra punto di spele Caminando estaba por las calles de Chicago Me senti a tomar un trago, yo senti los pies cansados Yo miré a mi lado, enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado, cual se me hubiera desbordado Y yo le dije Tu eres mi chica, el chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has mirado en mi Tu eres mi chica, el chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has mirado en mi Y vuelve Yo tomé su mano, a primera vista enamorado Cuando vi la chica, cuando vi la chica de Chicago Cuando vi la chica de Chicago, yo ya no senti los pies cansados Y yo le dije Tu eres mi chica, el chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has mirado en mi Tu eres mi chica, el chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has mirado en mi Tu eres mi chica Tu eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tu eres mi chica Ay, tu eres mi niña hermosa De mi corazón la más preciosa Tu eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tu eres mi chica, tu eres mi chica El que manda que ese soy yo Soy un cantante, te dije siempre Y esa es toda mi profesión Tú te pasas peleando ahora Y yo no quiero complicación Deja el cuento de que te quiero Ese cuento ya se acabó Ahora quiero que tú comprendas El que manda que ese soy yo No quiero ni lingo ni lingo El que manda que ese soy yo No quiero ni lingo ni lingo El que manda que ese soy yo Yo no quiero que tú me celes Por celosa te quedarás Por el mundo penando siempre Que a mi lado tú no estarás Por eso ahora yo te lo digo No te quiero, déjame en paz Por eso quiero vivir mi vida Y contigo no puedo más No quiero ni lingo ni lingo El que manda que ese soy yo Ay, yo no quiero ni lingo ni lingo Aquel que manda que ese soy yo No quiero ni lingo ni lingo El que manda que ese soy yo Soy un cantante, te digo mi profesión Y yo no quiero complicación No quiero ni lingo ni lingo El que manda que ese soy yo El que manda que ese soy yo No, 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 no El que manda que ese soy yo No quiero ni lingo ni lingo El que manda que ese soy yo Ay, caballero por celosa se quedarán Y contigo ya no cuenta Llegó lo que tú esperabas Llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad Olvidando fantasía Vivirás en la verdad Olvidando fantasía Eres payaso en el papel Del teatro de la vida Tienes la oportunidad Sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro Te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José Para vendérselo a José Pina Tu gran manipulación Que controlaba la avenida Y en eso llegó Fran Gracia Y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro Te pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad Sal de esa monotonía Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo Que ofrece la caridad Tiene que hacerle el esfuerzo Llega donde será Positivo, será negativo Positivo y negativo Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será El que juega con la droga El que juega con la droga Está muerto y no lo sabe La gracia tiene la llave Terminar tu condena Para salvarte la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Positivo, negativo Positivo, positivo Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Música Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu gran manipulación, que controlaba la avenida Y en eso llegó será, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será